Seguimos en Contacto Estrecho, como siempre agradecimiento a todo el equipo técnico que hace posible estar al aire, más en estos tiempos de pandemia, con todo lo que implica. También agradecer a nuestros oficiantes, al Banco Rioja, a la gente de los UNLAR, muchísimas gracias. Contacto Estrecho es un programa de televisión que sale en la plataforma de la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Cómo no hablar de noticias universitarias? Natalí Lotier, cuénteme. Así es, venimos con las noticias universitarias de la semana. En primer lugar vamos a hablar de los tutores académicos que se van a aplicar no solo en la UNLAR, sino también en la Universidad Tecnológica Nacional. Está impulsado por el Ministerio de Educación, pero también participa del Ministerio de Turismo y Cultura y la Secretaría de Juventudes. Va a ser para los estudiantes de las carreras de Ingeniería, para que quienes están en sus primeros años se sientan acompañados y guiados, principalmente por ahí en los cursillos de ingreso, y evitar la deserción que por ahí es muy común en estas carreras que son tan difíciles, que necesitan mucho compromiso. Y también está bueno, por supuesto, porque son los estudiantes avanzados quienes les dan este acompañamiento y seguramente también les sirve a ellos para poner en práctica todo lo que aprendieron en su carrera. Vamos a la segunda noticia. Tiene que ver con el refuerzo de las vacunas que se está dando en el Hospital de la UNLAR. Se está dando el refuerzo en las vacunas del calendario, en lo que es hepatitis B, triple viral y doble adulto. Y lo que es la jefa del vacunatorio, Lorena González, dijo que es muy importante destacar esto porque por ahí el año pasado con el tema de la pandemia, la gente se asustó, la gente no quiso completar el esquema de vacunación y esto es muy importante. Pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Vamos con la última noticia. La UNLAR cruzó la cordillera, llegó a Chile, por supuesto, de manera virtual, con un programa de extensión universitaria y una mesa de trabajo junto a lo que es la Secretaría Ministerial de Educación de Chile, donde trataron la poesía de Cerati. Súper interesante. Felicitaciones a todo el equipo que estuvo trabajando, por supuesto, para trabajar con esto de la educación en contextos de encierro, que es lo que está trabajando el programa de Letras en Libertades de la UNLAR. Así que esas fueron las noticias de la semana. Muy bien, me quedé muy enganchado con el proyecto. Es muy interesante lo que están haciendo dentro del proyecto de educación en contexto de encierro, de la Secretaría de Postgrado y todo el desarrollo de... No, de Postgrado no, lo corrijo yo. Pero todo el desarrollo que vienen realizando es muy interesante poder llegar a esos espacios donde habitualmente la educación formal no llega. Claro, con extensión universitaria que incluso estuvo haciendo una campaña de recolección de libros para la Biblioteca Móvil del Servicio Penitenciario. Le agradezco, pero la verdad es que me siento mal de que me deja solo en la parte que más me cuesta. Ah, no sé, yo no me hago carvaca. Mucha suerte. Adiós, nos vemos en la semana. Gracias. Gracias.